Vaya despierta la abuela Fiesta en la casa de Elena Que rico cuando esto suena Hay que meterre chan chan Chacu chacu chan chan Chacu chacan Hey M.I.A Es que la rumba me dice Hey M.I.A M.I.A, M.I.A, M.I.A Hey M.I.A Es que la rumba me dice Chacu 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 chacan Hay que meterle pero suave Hey M.I.A Hay que meterle pero suave mamá Hay que moverlo suave mamá Hey M.I.A Es que la rumba me dice Hey M.I.A Es que la rumba me dice Chacu 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 chacan Hay que meterle pero suave Hey M.I.A Hay que meterle pero suave mamá Suave mamá Suave mamá Suave mamá Pero ya mami Que moverlo pero ya mami Que moverlo pero ya mami Como ese, como ese Alu Santana Baila Hay que moverlo pero ya mami Eso Baila, baila Hay que moverlo Baila, baila Hay que meterle Salsa, salsa Para gozarlo Bambé, bambé Baila, baila Hay que moverlo Baila, baila Hay que moverlo Hay que meterle Salsa, salsa Para gozarlo Bambé, bambé Hey Baila, baila Hay que moverlo Baila, baila Hay que moverlo Hay que meterle Salsa, salsa Para gozarlo Bambé, bambé, eh Baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle Salsa, salsa, para gozarlo Bambé, bambé Suave Oye De Colombia para el mundo, papa Con la mima Y Chad Haraboy Te lo dice el speaker Zapapaya, zapapaya